Muy bien, Benjamin, voy a hacerte una de las preguntas más reveladoras que hacemos a todos nuestros becarios, así que quiero que en esta lo des todo, ¿vale? ¿Dónde te ves dentro de diez años? ¿A los ochenta? ¿Algún consejo antes de que entre? Odia a la gente que no parpadea, le descuadra. Hola, Jules, soy Ben, su nuevo becario. Me alegra que tú también te lo tomes con humor. Ya, somos tú. Te mandaré un mail cuando tenga algo que puedas hacer. Espero sus noticias, señor. Cuanto lo siento. ¿Eres el nuevo chofer de Jules? No, en realidad soy su becario. Me parto y me mondo. ¿El becario congeniado? Mister Simpatía, que hay genial a todos. Hay que ir elegante, la camisa siempre por dentro, porque ya nadie se mete nada por dentro. ¿A quién pregunto? Soy Fiona, la masajista. Yo soy Ben. ¿Qué tal, Ben? Tú, sigue, sigue, hay que... No eres tan mayor como pensaba. Nuestros inversores creen que un director ejecutivo experimentado podría descargarte de trabajo. Que me den clases y lo haré yo. Nunca en mi vida he tenido algo así, algo tan grande y fascinante como lo que has creado tú. Recuerda quién lo ha logrado. A divertirse. Es en momentos como estos en los que necesitas a alguien con quien poder contar, porque eres mi... Becario. Bueno, yo iba a decir mi becario barra mejor amigo. ¿Cómo es que en una generación los hombres han pasado de ser como Jack Nicholson o Harrison Ford a... Vaya. A little bit longer. 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 Gracias por ver el video.